Yo despierto soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca te prefiero 100% en desnudez Mi destino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas devorándote, mujer Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti, soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Y baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete You need this in your life You need this in your life Oye, qué feeling, mami The king The king Stays king Siempre fui un enigma que nadie pudo entender Y navegando entre mujeres Puedes saber quién me puede acompacer Y llegaste tú Y loca, amante, me haces bien Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti, soy feliz, soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro My baby, my lady Can you make me complete? Girl 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 Girl